que dialogará tu ponencia muy bien con la ponencia siguiente de Sofía Rodríguez Serrador de la Universidad de Valladolid y también de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará de mujer y modernidad en España, cómo se ha ido construyendo la imagen de la moderna en las primeras décadas del siglo XX. Y creo que la conexión no será solamente de época, pero también de contenido. Así que adelante, Sofía. Voy a conectar un momento el PowerPoint para que podamos proyectarlo. Voy a esperar no desconfigurar nada, ni tocar nada, que pueda alterar el equilibrio del ordenador y la sala. Y en cuanto lo tenga, empezamos con la presentación. Para los creyentes, si alguien se quiere encomendar a los santos, me parece una idea bastante recomendable. Vamos a compartir pantalla primero. Yo creo que lo vamos a poder ver desde casa y en la sala también. Espero. En primer lugar, quería agradecer a la organización y a las profesoras Darina Martí Canova y Florencia Perú que yo pueda estar aquí hoy y que tengamos un debate tan interesante. Primero, con las ponencias de los dos compañeros que me han precedido. Yo creo que son unos temas muy interesantes los que vamos a poder poner en común esta mañana y darnos unas ideas mutuas y unas sendas por las que seguir caminando. A mí, por lo menos, me han ilustrado muchísimo y estoy deseando que llegue ese debate. La investigación que presento, voy a ser breve y me voy a intentar ajustar a esos 15 minutos, parte de la idea de cómo se empieza a construir o qué elementos constituyen esa idea de mujer moderna o qué idea de mujer moderna tenemos nosotros frente a la idea de mujer moderna que podían tener en los años 20 y 30. Me interesa también no solo esa idea coetánea, a esas propias modernas que nosotros llamamos, sino la tradición en la que ellas mismas se insertan en lo que Alejandro comentaba. Es esa idea de una herencia, de una narrativa, de cómo ellas se narran a sí mismas su propia genealogía, su propia historia para justificar al punto en el que han llegado y para defender lo que van a reivindicar. Porque al final de lo que va todo esto es un poco de las reivindicaciones que también tiene ligada la figura de la moderna, más allá de que sea una mujer que practique deporte, fume, vaya a los bares o tenga amistades masculinas. Si me ven con el móvil es porque estoy poniendo el cronómetro. Ya les digo que voy a intentar ser lo más ajustada posible a esos 15 minutos. Y aunque nos vamos a ir a hablar de esas modernas, vamos a empezar un poquito antes. Nos vamos a ir al siglo XIX por una cuestión básica. ¿Por qué tenemos lo que las anglosajonas o la historiografía anglosajona y el feminismo anglosajón denomina la nueva mujer? En España también contamos con una idea de nueva mujer, una nueva modernidad. Hay que tener en cuenta ese cambio en el paradigma literario, en el paradigma artístico, que empieza a nacer a finales de ese siglo XIX. Y cómo a mitad de la centuria aproximadamente encontramos lo que Kirkpatrick llamaba esas primeras poetas, las primeras románticas. Entre ellas podemos encontrar a Gómeda y a Neda o encontraremos efectivamente a nuestro personaje estrella, personaje estrella en el momento y en las tres décadas siguientes que es Concepción Arenal. Me volveré a referir a ella por una cuestión de esa imagen de reivindicación. Esa mujer nueva que empieza a nacer en el siglo XIX, yo les traigo a Sara Bernal, interpretando Hamlet, imagen de 1899, porque creo que ese era el pánico que tenían los sectores patriarcales hegemónicos. Porque al final es un poco de lo que va. ¿De qué esferas ocupa quién? ¿Qué género? ¿Cómo se construye ese género? Y cómo al cambiar o intentar cambiar de rol las mujeres, los sectores masculinos lo que se temen es eso, es una especie de suplantación, de masculinización, que es una teoría que no se va a ir perdiendo. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Vemos también las teorías que empiezan a hablar sobre la capacidad intelectual de las mujeres, que es esa idea de un menor cerebro, quizá traiga a lugar una menor inteligencia, qué sentido tiene formar a las mujeres o darles acceso a las universidades y tener unas capacidades limitadas. Es un discurso y un debate que tristemente no solo es del XIX, sino que se alarga en las tres primeras décadas del siglo XX, incluso en décadas posteriores. Este siglo XIX lo que nos deja, para la parte española, aunque yo haya traído a Sara Bernal, porque me fascina la imagen y, digamos, la incomodidad que creo, es que tenemos aproximadamente, desde mitad de la centuria todo, y sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, el debate es la llamada cuestión femenina. La cuestión femenina son tres cuestiones básicas. Si esa mujer tiene derecho a una educación, ¿qué tipo de educación y para qué? Si tiene derecho a ocupar un espacio público con una carga laboral, y tenemos sectores tímidos, pequeños, están, ¿qué hacemos con las mujeres y las políticas? Estas son nuestras tres continuidades. El feminismo de los años 20, de los años 30, vuelve sobre esos temas y pelea esos tres mismos temas. Hay una continuidad. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? La figura del ángel del hogar. A la vez que tenemos mujeres peleando por cambiar el espacio, por cambiar las esferas, tenemos mujeres construyendo esas esferas diferenciadas, poco reales, generalmente, sobre todo entre las clases trabajadoras. Esa mujer que se queda en casa, que ordena a sus asistentes domésticas, que va al TEO, que va a las tertulias, es una tele, que es una minoría. La mujer española sale y trabaja. Una cosa es que no aparezca en las estadísticas, pero ahí está. Tiene una vida, tiene un desarrollo, tiene una integración, y al final tiene una conciencia. Porque es un poco también de lo que nos da la conciencia. Tenemos la construcción de una nueva idea de mujer, de qué hay que hacer con la educación de la mujer, sobre todo a raíz de la gloriosa. En el año 1869 ya nos empiezan esas conferencias dominicales. Tienen un punto transgresor, otro que no. La idea es que las mujeres tienen un desequilibrio con la cultura del marido. El marido y ellas se van a aburrir. Hay que dar una mayor educación a las mujeres para que tengan una sintonía marital en ese hogar y para que cuiden mejor a los hijos, ocupen mejor ese papel de señora de la casa. Tenemos esa construcción, pero ¿qué sucede? Que entre 1871 y 1882 aproximadamente hay más de 100 mujeres que acceden a los institutos de educación secundaria de este país. Todo un logón. No solo es la secundaria, sino que son las primeras mujeres universitarias. Primeras mujeres universitarias que además empiezan muchas por carrera de medicina. Y eso es un salto que ya en su momento señalaron las profesoras Consuelo Flecha y Josefina Acuesta que era que esas mujeres no se van primero a las carreras de letras porque quieran adornar su intelectualidad. Van a las carreras de medicina porque estas señoras quieren salir al mundo laboral. Y algunas lo van a conseguir. Trinidad Arroyo fue una de las primeras cirujanas que hacían oftalmología en Palencia. Lo lograron. Hemos roto parte de esas esceras. Hemos roto parte de ese discurso con todo lo que ha costado. Entre 1882 y 1892 se dan los dos congresos pedagógicos. Los dos grandes congresos pedagógicos importantes que tiene este país. Señalo el último, el de 1892, por dos ponencias. Las que presentaron Emilia Pardo Bazán y la que envió Concepción Arenal, que fue leída. Ambas abogaban por la necesidad de dotar a las mujeres de una educación por una necesidad propia de darles un destino que ellas puedan elegir. Concepción Arenal reclamaba que los hombres tendrían que respetar y que se acomodarían a la presencia de las mujeres. Con una frase bastante curiosa. Estaría bueno que los señoritos respetaran a las mujeres en los toros y no en el aula. Pardo Bazán lo que hace es reclamar que la mujer necesita esa educación para ser absoluta dueña de su vida. Concepción Saiz de Otero, discípula de Doña Concha, lo que reclama es lo mismo, que una mujer no tiene por qué estar ligada a ese marido. Que encontramos en la narrativa de finales del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, con su personaje feíta, que presenta a una mujer independiente, fuerte, que no quiere el matrimonio. Gómez de Avellaneda, en dos de sus obras, lo que presenta es una similitud entre el matrimonio y la esclavitud, directamente. Se construye una primera narrativa de mujeres que van escapando de ese espacio tradicional. Y así llegamos a las primeras décadas del siglo XX, hemos dado un salto. Nos quedamos con una cuestión abierta, que no se cerró, y que nos lleva a ese nuevo modelo de mujer. Con lo cual pasamos de la nueva mujer a la mujer moderna. Tampoco es que nos movamos mucho entre el parámetro, pero sí que es interesante saber que ese sí que empieza a arraigar. Es una portada de la revista Estampa, lo que pueden ver, y esa es una portada que le dedica a la revista a la apertura del curso universitario. Son alumnas universitarias en la Universidad Central, en Madrid. Si nos deteniéramos a leer el pie de página, se reconoce que ellas están presentes, pero siempre hay cierto tono que a día de hoy llamaríamos un micromachismo. Porque es como estas mujeres van a alegrar la vista a sus compañeros y van a ser una compañía estupenda para hacerles las clases mucho más amigas. Es ese nuevo modelo de mujer que, con estas simpáticas bañistas, nos quiere decir que es una mujer moderna, que practica deporte, que sale, que tiene una aspiración y que se está integrando en la sociedad. Pero es mucho más que un arquetipo de mujer que viste con una ropa holgada, que se quitó el corsé, que sale a los bailes. O que sale, en este caso, a la piscina. Es un nuevo modelo de mujer que se marca por esas tres cuestiones, que son las mismas tres cuestiones decimonónicas. Acceso a la educación, en qué condiciones y para qué. Incorporación al mundo laboral, como ese derecho de hacerse una vida propia, no solo una necesidad de aportar dinero a la casa. Nuevas costumbres que tienen que ver con espacios de sociabilidad femenina barra feminista. Entornos que están destinados a que las mujeres se encuentren con otras mujeres, conversen, hablen y eleven su capacidad intelectual y sus conocimientos. Todos ustedes tienen en mente uno, claro, elige un club. Me da igual el de Madrid, me da igual las asociaciones de Cataluña, me da igual los pequeños Ateneos y asociaciones que van surgiendo por todo el país. Obviamente, hablo de un mundo urbano. No he entrado en un mundo de entorno rural, que también tenemos síntomas de modernidad. Yo me centro por estas tres cuestiones de educación, donde están los centros educativos, evidentemente en el mundo urbano. Por acceso a las oportunidades laborales, en lo que nosotros denominamos profesiones liberales. ¿Y por qué esas nuevas costumbres, donde mejor se desarrollan, son en comunidades más amplias con menos vigilante? De ahí el espacio urbano. Último, conciencia feminista y política. ¿Por qué? ¿Por qué la educación termina dando una concienciación ciudadana que termina convirtiéndose en una reivindicación feminista? ¿Se llamen a sí mismas feministas o no? Y aquí nos vamos a encontrar algunas curiosidades, como sectores que en principio consideramos que no reivindican el término, sí se entienden a sí mismas en clave feminista. Ahora, tenemos estos ejemplos. Esto es una página del diario local de Valladolid, en Norte de Castilla, periódico liberal. Lo traigo para que se vea la trascendencia de ese modelo de mujer, desde las grandes urbes a urbes más pequeñas, a ciudades más locales, quizás con un ambiente más cerrado, como podríamos pensar que es Valladolid. Fernando de Lapi, que es un poeta, lo que hace es escribir un pequeño artículo sobre esa mujer moderna, ya inaugurado en Liceum Club, estamos a finales de los años 20, en el que dice que hoy, salvo algún que otro trasnochado, casticista, nadie en esta hora del liceum se escandaliza de ver a una mujer sola, del bar al metro y del metro a la oficina, ni aun de contemplar el birrete de las University Women sobre las cabecitas que creíamos de pájaro y que más o menos a lo manoro inquietan al hombre por dos cosas, por lo que hay en ellas de femenino y por lo que no es sexo, sino sexo. Es interesante, es consciente, desde un medio más reducido, de ese cambio de la mujer y del miedo que generan los entornos masculinos. ¿Por qué? Porque la década de los años 20 es la redefinición de géneros en este país también. Un nuevo modelo alejado del don Juan Tenorio, un nuevo modelo de feminidad y de modelo de mujer. Lo que encontramos es una cantidad de medios, de casi todas las revistas, cualquier periódico, incluso periódicos locales, como el Norte de Castilla, tienen una página dedicada, una se llamará Páginas Femeninas, otras páginas de la mujer, en esta como Teresa de Escoriaza. Me interesa porque el mensaje que se está mandando a las mujeres y con lo que se construye la imagen coetánea y se las construye desde ciertos sectores es esta idea de independencia, de modernidad y de educación. Teresa de Escoriaza decía, y ese feminismo militante es el feminismo triunfante a de producir. La redención de la mujer es un problema económico. El sexo femenino no estará dominado con los hombres, esposos, padres y hermanos, cuando del trabajo de los hombres no dependa. La mujer que gana su vida es libre ya y cuando todas las mujeres ganen su vida, la libertad femenina será un hecho. Para serlo, trabaje usted. La conquista de la independencia y el proyectar a las mujeres cómo llegar a esa independencia. Porque de lo que nos estamos encontrando son la cuestión de los referentes. ¿Nos ha caído el PowerPoint? No, yo sí que lo veo. Y aquí vuelve Concepción Arenal, vuelve Doña Concha. ¿Por qué? Porque si Concepción Arenal cuando falleció y el Ateneo la realizó el homenaje en 1893, se la recordaba como penalista, como mujer preocupada en las cuestiones sociales, se obvió un tema propio de Concepción Arenal. La mujer, la mujer de su casa, termina mal entendido y mal empleado. ¿Por qué lo atraigo a colación? Porque en 1920, con el centenario del natalicio, empieza a multiplicarse Concepción Arenal como los champiñones, por mí no me la expresión coloquial. Calles, parques, colegios, cualquier tipo de centro escolar, monumentos. No solo en el ferrol, obviamente, sino por toda España y por toda Latinoamérica. Porque es que la conjunción España-Latinoamérica. Argentina-Cuba poniendo dinero para los monumentos a Concepción Arenal en España, España levantando Concepción Arenal en Cuba. Traigo más o menos lo que abarca la década. Concepción Arenal reivindicada en una múltiple dimensión. Concepción, una especie de Concepción Arenal deconstruida que van a reivindicar todos los sectores del feminismo. Lo que quiera decir ese amplio término para los años 20. Cualquier mujer con una inquietud mínimamente vital y que se entienda a sí misma en clave de que quiere algo más que ser madre-esposa, no digo sustituir, sino que quiere ser algo más, reivindica a Concepción. Y aquí empieza esa herencia, ese referente, porque lo que necesita el feminismo y la reivindicación feminista es darse a sí misma un ejemplo que seguir. ¿Qué es lo que construyen las revistas, qué es lo que construyen las asociaciones y qué es lo que construyen las escritoras? Porque necesitamos un ejemplo para saber cómo hacerlo y a dónde ir. Concepción es un ejemplo. El leúle a Vicente dedicaba en el natalicio 1920 Arenal diciendo que sus libros en defensa de la mujer deben ser el previario, el libro de horas de todas las mujeres. Ella fue la que comenzó la obra de reivindicación femenina. Blanca de los Ríos, cuando interviene en la Asamblea Nacional Consultiva, invoca a Concepción Arenal, porque ella va a defender una cuestión de presidios y trae a Concepción. María de Maez, tú dices que fue su gran inspiradora. Hasta Teresa de Luchati, que es la que menos encaja con las reivindicaciones puramente feministas de todas, y aún así está en la Asamblea, y nos va a dar una década por delante todavía más de práctica política, también reivindica a Arenal, a su manera, pero la reivindica. María Luz Morales insistía en 1930 en la construcción de un linaje de mujeres femeninas dedicadas a esa lucha por los derechos femeninos. Mujeres modernas, nietas tuyas. Le llega a decir en una epístola que le escribe a Arenal. Mujeres de todos los colores, mujeres de todos los posicionamientos, haciendo que son todas nietas de Concepción Arenal. Ese referente que nos lleva al referente de la educación. Porque casi todas estas mujeres que construyen la imagen tienen una formación superior, han pasado por la universidad. Y ahí está el difícil camino femenino a la educación. Con esos antecedentes del siglo XIX que yo les comentaba, del instituto a la universidad, la liberalización que llega con la Real Orden del 8 de marzo de 1910, cuando finalmente las mujeres no tienen que pedir permiso para entrar en la universidad, y a partir de ahí la explosión, pequeñita, pero ahí está, de universitarios, que se plasma en homenaje a Pardo Bazán en la Universidad de Valladolid en 1917. En 1916 le habían dado la cátedra y había habido todo tipo de presiones para quitarle la cátedra a Madrid. En 1917 Pardo Bazán va a Valladolid, la Universidad de Valladolid no la recibe como catedrática, sino como consejera de educación, y lo que hace es darla a un baño de multitudes, según dice la prensa, y hemos rastreado quien le prepara un encuentro con las universitarias vallisoletanas y hace una fiesta feminista, no sabemos a qué se refieren con ello, pero hay una fiesta feminista por la tarde. Significa que Luisa Cuesta, perdón, es la primera mujer que es profesora en la Universidad de Valladolid en 1918, es historiadora. Luisa Cuesta hizo aquí la carrera y reenganchó en Valladolid en 1918. O, como nos cuenta María Goyri, cómo era ir a la universidad cuando fue ella. Ese granito que supuso esa primera mujer doctora. Claro, es curioso, María Goyri en su casa, sus libros, María Goyri es la aspiradora. No se nos vaya a despistar que es madre, es doctora, pero oiga, es mujer, y como mujer maneja la aspiradora. Pero es un símbolo de modernidad. La mujer moderna va sumando capas, es ama de casa, es madre, es profesional, y además utiliza cosas modernas. Así se construye una imagen, así se vende una imagen. O todas las portadas, reportajes que dedica Mundo Gráfico, Estampa, o cualquier medio generalista a esas primeras mujeres universitarias. Aquí las estudiantes de medicina y muchachas, hay un momento en que se llegan a preguntar si las estudiantes de farmacia llegarán a superar a los hombres. Es verdad que si uno desciende y lee el pequeño artículo, el decano de la propia facultad decía que hay un problema, que muchas están estudiando pero que en cuanto se casen no van a ejercer. Con lo cual ese error de moderna, a lo mejor no es tan moderna. Es un moderna en la etapa de su vida, tiene una formación, pero luego qué es lo que pasa con ellas. Carmen Baroja a eso le puso nombre. Hablaba de las inquietudes que sentía, de cómo se sentía en casa encerrada sin poder desarrollar su potencial. Imagino que muchas de estas mujeres también sentían esas inquietudes y le puso nombre mucho antes de que lo hiciera Betis. ¿Llegar a las mujeres a monopolizar la carrera de farmacia? Siempre hay un comentario sobre los risuñas que son, lo guapas que son, lo bien peinadas que van, o lo dulces que parecen, o la humildad, que es uno de los rasgos característicos. Hablamos de estas mujeres, pero la prensa siempre señala que son humildes y conocen sus limitaciones. Es interesante. Siempre hay algo que acota, siempre hay algo que reduce. Y aquí les traigo mujeres españolas. Por si a alguien le daba miedo que pasara como con Sara Bernat y se diera un travestismo, otro mito que desaparece. La mujer estudiosa no se masculiniza. Artículo de 1930 y que se hace eco de un artículo de investigación de una revista norteamericana. Claro, hablamos de esas mujeres modernas, que entendemos siempre en clave progresista, que no quieren un rol tradicional, y que normalmente las enmarcamos en una ideología republicana, o por lo menos no de un catolicismo militante. Aquí, Acción Católica de la Mujer, y su boletín del año 1923, dando la bienvenida y felicitando a María Victoria Aken y Clara Campamor por su estreno como abogada. ¿Por qué? Porque el feminismo católico de los años 20, Acción Católica de la Mujer, para ser específicos, en el año 2021 había reclamado el voto femenino y tenía un camino propio al que estaba empezando a dar renombre y estaban troncando con muchas de estas mujeres, porque, como comentaba antes, son pocas, se conocen, conviven. Profesión de abogada, estrella. Es una de las que más sale en la prensa. Profesión de médica. Aquí tenemos una conversación con la doctora del Monte, la primera mujer española que se ha dedicado a la cirugía. No es verdad, porque yo les comentaba que Trinidad Arroyo ya lo había hecho. Esa es la cuestión de por qué necesitan referentes y son muy conscientes, porque no tienen que ser constantemente la pionera. Quieren recordar que vienen de una tradición más antigua y que eso las da derecho a ese trabajo, a esa reivindicación y a ese puesto que quieren reclamar. Por cierto, que es con motivo de una escena de homenaje que le van a hacer en el liceo de un club, porque salió también la operación y era muy difícil, que eso se festeja entre las mujeres de esa élite cultural. Pero el periodista no pierde pie de decirle si no siente miedo, cuando corta troche y noche, si no se marea. No imaginamos que a un cirujano le dijera exactamente lo mismo. Siempre hay un matiz que tiene que recalcar la feminidad de estas mujeres. Cierro con lo que quiero denominar esos espacios de convivencia que los vamos a proyectar luego desde la Segunda República. Encontramos cómo las mujeres pasan del pupitre a la urna. Es la idea de que una formación superior las da una conciencia de ciudadanas, en el fondo de feministas, se localifiquen a sí mismas o no, y de ahí del pupitre a la urna. Me interesa Concha Espina, en esa novela la protagonista es una doctora, una doctora, está haciendo un doctorado, como lo hemos hecho muchas de nosotras. Es la primera vez que se representa en una narrativa que Concha Espina tenía un tirón entre las mujeres que leían. Enorme, porque además, estas obras, igual que con las de Carmen de Burgos, no menciono a todas porque no da tiempo, tienen una tirada, unas ediciones baratas que permiten una socialización de la lectura. Hay un nuevo modelo que se proyecta. Pero es que ese espacio también coincide con el espacio de las mujeres conservadoras. Concha Espina la propuso, apoyó el dictador Primo de Rivera para esa entrada en la academia. ¿Por qué? Porque es un poco lo que decía Alejandro, feminismo de madre española en una construcción de un nacionalismo, de un feminismo, de una función de las mujeres que ayuda a la patria. No es nada nuevo, Concepción Arenas lo había dicho, Margarita Nelken dirá exactamente lo mismo desde un posicionamiento político totalmente contrario. Pero reclaman voto, personalidad, representación. Serán conservadoras. La Viscondesa de San Enrique tiene una fascinación por Primo de Rivera enorme, se ve claramente, pero quieren su derecho a la política y a su representación. Y de ahí nos vamos a ese espacio de convivencia. Tenemos la juventud universitaria femenina, luego reconvertida en el 29 en la Asociación Universitaria Femenina, que si primero estuvo presidida por María de Maestu, luego pasó a ser Clara Campoamor, con en su mano derecha Matilde Huizzi por aquel entonces. Maestu queda como de consejera especial, pero encontramos a Pilar Careaga entre los miembros. Para quien no conozca a Pilar Careaga, luego será alcaldesa en el franquismo, pero Pilar Careaga era de Renovación Española, la volveremos a ver. Es un espacio en el que convive Pilar Velasco Aranaz. Pilar Velasco se era de la CEDA. Pilar Velasco Aranaz es una de las fundadoras del ICEN Club. Pilar Velasco Aranaz está en el germen de la Asociación Universitaria Femenina, ligada a otras muchas asociaciones. Ella viene del feminismo católico, la Asociación Universitaria Femenina se mueve en el marco de la AMMI, pero conviven. Conviven hasta el punto de que hacen actividades donde se van mencionando unas a otras y proyectan hacia la ciudadanía. La Asociación Universitaria Femenina, cuando hace esta pegada de carteles por las que hay un pequeño encuentro con la policía y el ayuntamiento por un desacuerdo de que no tenían permiso y casi acaban encerradas, lo que hace es proyectar que van a empezar a defender a las mujeres que necesiten, a las mujeres no universitarias, a obreras, que necesiten un abogado, allí se lo prestan. Y sobre todo, una cuestión que no ha tocado, pero que sí que reivindican, que empiezan a plantearse, presentarse en denuncias contra el maltrato de las mujeres. De manera propia, en un caso que conozcan que hay maltrato, que hay violencia de género, presentarse como causa interesada. Claro, aquí terminan esos espacios de convergencia desde muchas ópticas. Margarita Nelkin, cuando en 1919 publicó La condición social de la mujer en España, era la entradilla que le dio a mis amigas Matilde Uriá y Paquita Boigas, estudiantes de derecho. Paquita Boigas, no es otra que Francisca Boigas, la concejal de la CEDA de 1933. Y Nelkin la está dedicando una década antes el libro porque son amigas. Son espacios de convivencia. Cuando llega el voto femenino y aclara Campomor después de su defensa y la aprobación, sabían que su carrera política estaba prácticamente muerta. Desde diferentes sectores le van a hacer un homenaje. Está la Asociación Universitaria Femenina, está la Juventud de Socialistas, también Alianza Republicana, diferentes grupos que vierten hacia ese banquete de homenaje. Volvemos a encontrar a Pilar Velasco por la Asociación Universitaria Femenina. Todavía no se ha roto ese espacio de convivencia o no se ha diferenciado tanto. Está en una primera marcha quizás. A partir del 33 ya es claro. Empezamos a verlas a todas posicionadas, ahí las tienen, junto con Dolores Ibarruri, está María Rosa Urraca Pastor, Pilar Velasco o Pilar Careaga. Hay una divergencia que se va acrecentando en los años de la República, probablemente a partir de la consecución del voto y sobre todo porque a partir del año 30 diferentes entornos conservadores empiezan a alejar a la mujer de las conquistas que habían llevado en el año 20. La encíclica Cástrico Nube de 1930 lo que dice a la mujer es que su independencia está perjudicando a la sociedad que se quede en casa, por resumirlo. A partir de 1930 estas mujeres siguen luchando por su espacio propio pero desde la coyuntura 33-34 cuando el clima político cambia en el país y se vuelva totalmente violento estas mujeres van a empezar a tener una segunda parte, se van a quedar atrás, las van a mandar a labores de beneficencia básicamente y encima el espacio político o más netamente político lo van a ocupar las pocas, las pocas de sección femenina como Rosario Péreda en un tono ya diferente. ¿Qué modernas? Quizás deberíamos de repensar un poco hasta qué punto llega esa concepción de una moderna que tiene una idea republicana o una... Hay que yo creo que darle una vuelta y sobre todo que hemos hecho una revisión. No digo que sea un defecto sino que sabemos cómo acaba la historia. Entonces las hemos metido en dos espacios de convivencia un poco alejados porque evidentemente Renovación Española y la Unión Republicana Femenina que se iban a aparecer. Pero ha habido un espacio previo de convivencia en el que se han construido a sí mismas y encima han compartido narrativas han compartido referentes y se han co-construido. Las conservadoras se darán su modelo de moderna porque reclaman esa modernidad. Las más progresistas es otra modernidad. Pero creo que merece una revisitación de esos espacios de convivencia. Espero no haber robado demasiado tiempo y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Pues de nuevo tengo que insistir en la alegría de que esto está saliendo muy coherente. Hay unas líneas de diálogo que se están que están quedando muy evidentes y yo creo que hay un futuro delante de reflexiones y colaboraciones que por lo menos a Florencia y a mí se nos está avistando muy claramente. Queríamos decir dejar una pausa de cinco minutos para ir al baño y luego porque tampoco nos podemos tomar ningún café y puede ir preparándose para Begoña Barrera que será la siguiente por entonces. ¿Me ayudas? Ay, no, por favor. Aquí te sale No, pero ignóralo. Te lo quito. Hay mucho pregobido, ¿eh? Sí. Vale. Y ya está, lo copio. Y luego le voy a compartir pantalla, entonces. Cuando estés en, sí, luego en propio Zoom. ¿Crees que ya bajé? Lo abres primero y le das a compartir pantalla y entonces te sale como la diferente Muy bien. Dejo esto aquí. Sí. ¿Bajo ya lo mismo? Sí, 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 sí. No, no. Vamos, si se... Beto nos...